pero pues lo que no es justo es que se nos quite no solamente el recurso, es la acción ¿cuánto tiempo va a durar ese proyecto? pues muchísimos años en dar servicios ¿Pediría a Lorena Alfaro que luche por ese proyecto? ¿Qué es la declaración que dio? Por supuesto, la verdad es que me brincó esa declaración yo creo que ya la he escuchado del propio gobernador por supuesto que le pediría a Lorena Alfaro que continúe con ese proyecto que es para miles de irapuatenses y que ese pedazo de terreno no puede estar por encima de la salud de los irapuatenses yo creo que aquí hay una situación que no ha sido debidamente analizada que tú dijeras le estás causando un daño grave a la ecología o a algún tipo de monumento o qué sé yo pero en realidad esos 1500 metros cuadrados no le afectan para nada para nada, absolutamente para que se construya esta torre de consultorio ¿Ustedes han tenido acercamiento con nosotros? ¿No, no, no, la verdad no todo ha sido a través del propio juzgado también aquí llamaría a la juez federal que está interviniendo en este tema a que tengan la conciencia solidaria con los irapuatenses y ahí la dejo yo creo que todo lo demás se aplica monitoreos a la presa de la purísima óptica Gracias.